Fuiste mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Me la he pedido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Y poderte complacer Quedaría por saber Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que jamás te perdería De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir... 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 Lo mejor que tenía... De tanto ocultar la verdad con mentiras... Me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía. Hoy me toca llorar... Hoy me toca llorar... Y yo que siempre reía... Me olvidé de vivir... 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 Por querer descubrir... Por querer descubrir... Cada día el dolor... De querer descubrir... Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir 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 No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Ey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ey, 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 y a ver Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, tú nunca me has querido Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Fuiste mía, solo mía Mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Tu inocencia salvaje Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo Ni te tengo Ni te olvido Ni te tengo Ni quiero seguir así Ni quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti Puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti M E wouldn't Fernanda De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida. Me olvidé de vivir. 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 gritan mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Ey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Ey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ey, y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. Ey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Ey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ey, y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. Ey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Ey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Ey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ey, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Tú fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos apenas yo me acercaba Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos tan solos y las rozaba Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía pensaba sólo en mañana Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo ¡Gracias! Tú no puedes Jonah